Que somos amantes, si lo otro les pido que el pañal es cierto de nuestro camión Que somos amantes, que nos damos un poquito a la luz de la luna Que el luna está pronto, que somos amantes, y que en carne y alma, tan solo perdió Ay, Dios mío, es la parte de mi física para llorar por hoy Es que la mujer es tan correcta Es que la mujer es tan correcta, tan leal, tan derecha, tan recta Que cuando la mujer se enamora no le interesa nada Deja todo de lado, no le importa que la gente hable, critique, no le importa que murmure No le importa si es chivolo No le interesa si es chivolo Y en misión Tú le pones, tú le pones ¿Qué hora? Le ponemos Le ponemos No le importa si es viejito Que no vaya un día Que te va a sacar Que te va a apoyar Pero si tiene plata Pero si tiene plata Eso cambia Ya después te enamoras, no importa Ya con el tiempo te logras enamorar ¿Sí o no? Y así es chivolo Y viejito Y encima misio Ya te gusta, te gusta a ti Ya no puedes quejarte Tan solo pedimos Por fin De semana Gracias